Ya lo dijo con toda claridad el titular del AFSCA, que él está con la instrucción de la Presidenta a hacer cumplir la ley. Bueno, tiene todas las herramientas para cumplirlo. Lo importante es que a partir de la plena vigencia de esta ley, en la Argentina va a haber más voces, va a haber más libertad de expresión, va a haber menos monocorde va a ser las voces y menos repeticiones de una sola visión como tenemos hoy con el grupo Clarín, que ha abusado de su posición dominante, ha abusado de la posibilidad que tiene de ese monopolio que ha construido, que realmente ha sido muy malo para la democracia. La ley no solo nos trajo la legitimidad que ya tenían las radios comunitarias a través de los barrios y de sus audiencias, no olvidemos que Néstor Kirchner transformó el artículo 45 y de alguna manera nos trajo cierta legalidad y nos permitió ser. Hoy con la ley del servicio de comunicación audiovisual y con el 33% que nos reserva el espectro radioeléctrico a todas las radios comunitarias, llevamos adelante la esencia misma de la comunicación que es un derecho humano fundamental. Nosotros nos sumimos hace nueve meses y nos encontramos con un canal que era prácticamente retransmitía los contenidos de Artear, había un convenio con Artear y todos los contenidos eran una repetidora más de Canal 13. Lo que hicimos, nos inspiramos en la ley, nos inspiramos en la televisión pública, generamos acuerdos con el Inca, con el Vacua, la verdad es que nos aprovechamos de toda esta política nacional y pusimos rápidamente en valor nuestro canal. Lo que sí imagino es un pueblo y una comunidad y una sociedad que se hagan un debate, que es el debate filosófico, ideológico, intelectual, sobre cuáles son los medios que tenemos que tener en el país, cuáles son los medios que queremos y cómo queremos que estén representados en los medios de comunicación cada uno, digamos, de los intereses de las comunidades aborígenes, las organizaciones civiles, nosotros haciendo lo propio de la televisión pública. Ese debate nosotros ya lo ganamos. El 8 de diciembre tendrá que ser a partir de todo el peso de la ley para que las empresas monopólicas hagan lo que tienen que hacer. Yo creo que hoy quedó clarísimamente demostrado que en realidad los problemas para esta implementación son muy chicos, son solo de una parte muy pequeña, de un solo grupo económico. Hay una enorme cantidad de licenciatarios, de medios que están adecuados a la ley. Hay otro grupo que tiene que adecuarse, que está dispuesto a adecuarse. Y cuando se adecúen finalmente todos, cosa que va a tener que suceder si o sea a partir del 7 de diciembre, vamos a tener más pluralidad, vamos a tener más colores, vamos a tener más voces, más libertad de expresión en la Argentina, sin ninguna duda. Creo que es tan claro lo que dice la Presidenta, lo que dijo también Sabatella, es una cuestión que todos los grupos de distintos sectores se han puesto de acuerdo por esta ley que se sancionó y que se tiene que cumplir. Es así. O sea, es clarísimo. No tiene que ver con una ley promulgada o activada desde un partido político. Tiene que ver con la sociedad nuestra toda. Ya excede hasta la propia Presidenta. Es la voluntad del pueblo a través de sus representantes de los distintos partidos.